Dice, venga acérquese, dice nuestro relator que usted sabe por dónde debe montar las cosas, yo no sé, ustedes sabrán de qué hablan. Felicitaciones por la clasificación Diego, por ese momento que ha vivido usted en lo personal con este seleccionado de Bolívar. No, primero que todo darle gracias a Dios, que sin él no sería nada. Y pues, allá, ya sé que tengo que montar y etiquetarlo. Y bueno, lo personal muy contento por el tono que estoy haciendo y pues que sigan las bendiciones de Dios. Bueno, usted no inicia como titular, llega por la disposición técnica en el primer compromiso de Peralta y realmente usted llegó a quedarse con ese puesto. Sí, pues desde que el profesor me dijo que no iba de titular, siempre estaba mentalizado que el momento que entrara iba a sacar la chispa e iba a dar todo lo mejor de mí. Y pues así fue y con el favor de Dios me pude quedar y dar todo de mí en el torneo. Bueno, 7 puntos, 6 goles marcados, solo 2 recibidos, parcialmente 6 líderes. Creo que no se puede pedir más a este primer proceso que tienen ustedes con la selección infantil. Sí, yo creo que primero Dios y después los técnicos que también hicieron un muy buen trabajo, que sin ellos no pudiéramos aprender muchas cosas que quizás antes no sabíamos y gracias a ellos también estamos aquí. Bueno, ¿qué le pasó hoy que salió del compromiso? No, pues un calambre, pero nada de preocuparse. Bueno, felicitaciones. Me imagino que ese viaje de retorno será feliz por la clasificación. Y bueno, a preparar ya porque lo que viene va a ser más importante que es la semifinal. Sí, sí, señor. Muchas gracias.